Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro video review más en el cual les comento y les muestro mis artículos de colección y ahora vamos a revisar otro de la colección casco grandes premios que como sabemos sale, está llegando acá a Chile de la mano del diario El Mercurio y bueno y esta es precisamente la entrega número 5 de esta colección y bueno, de hecho el que vamos a revisar será de un piloto que nos fue muy exitoso y se trata en esta ocasión del casco del piloto Adrián Sutil de la temporada 2014 de Fórmula 1 Bueno, vamos a sacarle su cúpula de acrílico y vamos a revisarlo, bueno, primero que nada antes de comenzar vamos a retirar de su base el casco y bueno, acá pueden verlo, como todos sabemos este casco lo usó el piloto alemán de ascendencia uruguay Adrián Sutil en la temporada 2014 de Fórmula 1, esta fue su última en el Gran Circo, precisamente recordemos que Adrián Sutil, como yo ya le dije es un piloto alemán de ascendencia uruguaya este padre alemán de padre alemán y madre uruguaya bueno, como sabemos anteriormente antes de competir con el equipo Sauber compitió con los equipos Spiker y Force India bueno, debutó como sabemos de manera oficial en el Gran Premio de Australia de la mencionada temporada 2007 y bueno, también hay que recordar que Sutil no tuvo una trayectoria bastante buena dentro de la Fórmula 1 bueno, ha obtenido muy pocos puntos y bueno, recordemos que está actualmente retirado de la máxima categoría en la Fórmula 1 y bueno, y acá pueden ver este casco, bueno, podemos ver que este casco es marca Arai bueno, ahí podemos ver claramente el logotipo de la marca de este mismo casco ahora hay una marca japonesa especialista en casco de competición profesional y bueno este casco lo usó Sutil en el Gran Premio de Estados Unidos que se disputó en Austin, Texas en la mencionada temporada 2014 bueno, podemos ver que su casco es en alusión a un avión de combate militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos bueno, podemos ver ahí claramente, ahí podemos ver a una persona encima de a una persona encima de la bandera de Estados Unidos bueno, podemos ver entre más detalles, bueno, podemos ver que está simulado el dibujo podemos ver que se ve la parte frontal del casco, el dibujo de la mascarilla de los cascos que usan los pilotos de la Fuerza Aérea podemos ver que esta parte es de color gris mate y bueno, podemos ver ahí una leyenda por debajo de un logotipo de unos logotipos, quiero decir que es en alusión al Gran Premio de Austin de Estados Unidos de ese año, de 2014 entre más detalles, bueno, podemos ver que ahí está el logotipo de Claro que es una compañía de telefonía mexicana y ahí podemos ver el logotipo de Telmex que es otra compañía de telefonía mexicana que es hermana de Claro porque tanto Claro como Telmex son de América Móvil bueno, podemos ver que el cristal de su casco es polarizado precisamente podemos ver ahí el logotipo de Sertina que es una marca suiza de relojes podemos ver ahí el logotipo de MacGregor que es una marca de vestuario masculino bueno, podemos ver ahí el logotipo de Neck que es una marca japonesa especialista en electrónica tales como, por ejemplo, productos electrónicos de consumo en aplicaciones domésticas e iluminación podemos ver ahí el logotipo de Medión que es una marca de hardware muy bonito este casco y bueno, ahí podemos ver también el logotipo de Frank que es un distribuidor mayorista de neumáticos de Estados Unidos y bueno, ahí podemos ver el número 99 situado en la parte superior del casco muy bonito este casco bueno, ahí podemos ver que ahí están los pilares de donde se engancha el hands que es el dispositivo que protege el cuello del piloto en caso de un accidente bueno, podemos ver que el radio de podemos ver que el casco se puede abrir pero no tiene pero como todos los cascos de la colección no tiene mucho radio de movimiento muy bonito este casco bueno, lo vamos a volver a poner en su base le vamos a volver a poner su protector de acrílico y ahora vamos a revisar el casco o sea, vamos a revisar el fascículo la revista con la que viene el modelo bueno, ahí podemos ver el palmarés de la temporada 1014 del uruguayo alemán sutil bueno, y acá podemos ver detalles de cómo es la miniatura bueno, como yo ya dije es marca Arai y es modelo GP6 igual que el casco de Carlos S. Junior que revisé anteriormente que era el primero de esta colección y bueno ahí pueden ver cómo es este casco bueno, y acá podemos ver que como siempre el fascículo tiene una historia tiene fragmentos de la historia de la Fórmula 1 acá podemos ver que acá está hablando de Red Bull del dominio que tuvo Red Bull de la mano de Sebastián Fetel entre los años 2010 y 2013 ahí podemos ver a Fetel junto con Adrian Newey que como sabemos fue que es un ingeniero bastante es el más exitoso de la historia de la Fórmula 1 al igual que otros como Colin Chapman o Rory Vine bueno, y acá podemos verlo acá podemos ver que está junto con Mark Webber bueno, esto es del Gran Premio China una de la temporada 2009 que como sabemos fue la victoria que fue la primera victoria de Red Bull en la historia en la Fórmula 1 bueno, y acá podemos ver esta imagen es del Gran Premio Malasia del año 2013 una temporada que fue bueno, un Gran Premio este fue bastante polémico hubo mucha polémica en ese Gran Premio por las órdenes de equipo en Red Bull y acá podemos ver información del circuito de Albert Park bueno, que actualmente es la sede oficial del Gran Premio de Australia Fórmula 1 bueno, podemos ver ahí detalles de cómo es bueno, ese es el lago Albert Park que rodea precisamente al circuito del mismo nombre ahí como, ahí pueden verlo precisamente, y bueno y ahí están numeradas las curvas las curvas de este circuito recordemos que va a ser totalmente diferente para este año muy, muy bonito bueno, y el siguiente va a ser este el de Sebastián Fetel y después le siguen el de Lewis Hamilton y el de Michael Schumacher que por los cuales más estoy interesado bueno bueno y otra cosa que se me olvidó decirle de este de este casco es que como sabemos recordemos que hasta 2014 los pilotos podían usar cascos cascos diferentes cascos de diferente diseño en sus cascos hasta que la FIA prohibió eso y bueno recordemos que esa esa prohibición se levantó en el año después del año después de la temporada 2019 en la Fórmula 1 y bueno y este casco como yo ya dije lo utilizó en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas y bueno para recomendarlo finalmente se lo recomiendo a todos los fanáticos de la Fórmula 1 a los fanáticos de cualquier piloto de Fórmula 1 se lo recomiendo 100% y bueno y a los fanáticos de pilotos exitosos o no tan exitosos se los voy a recomendar 100% bueno este también lo compré hace muy poco en un kiosco en Santiago de Chile me costó 6.490 creo que me costó es el modelo bueno no estoy seguro pero eso fue lo que me costó más o menos y bueno y además con esto cierro este video review recuerden cuando vean este video comentar suscribirse dar su me gusta activar la alarma notificaciones y compartirlo como todos mis video reviews y ahora con esto cierro este video nos vemos adiós como y fuera chao